del camino a mitad de nuestra vida encontréme por una selva oscura que de derecha senda era perdida y cuanto en el decir es cosa dura esta selva salvaje áspera y fuerte que en el pensar renueva la paura tanto es amarga que es poco más muerte más para hablar del bien que allí encontrara diré otras cosas de que fui vidente yo no sé bien decir cómo allí entrara tan lleno era el sueño en aquel punto que el derecho camino abandonara más luego al ser el pie de un monte junto en donde daba término aquel valle que aplictó en miedo el corazón me tuvo miré a lo alto y vi que era su talle vestido ya de rayos del planeta que nos guía derecho en cualquier calle fue entonces la pavoro un poco quieta que en el lago del pecho aún me duraba la noche que pasara tanto inquieta y como aquel que con cansadas ansias salido ya del pie lagual arriba se vuelve a ver las peligrosas aguas así el ánima mía aún fugitiva se volvió atrás a remirar el paso que no dejó jamás persona viva cuando di algún reposo al cuerpo lazo aquella proseguí playa desierta tal que el pie firme siempre era el más bajo la divina comedia trata sobre la travesía de dante hacia el infierno el purgatorio y el paraíso para expiar sus pecados y encontrar el sentido de su vida de la mano de la intervención divina es una obra escrita por el poeta italiano dante alighieri a principios del siglo 14